En Castilla-La Mancha tenemos que tener el compromiso de desear lo mejor para nuestra tierra y colaborar para el progreso. El presidente Barrera inauguraba con estas palabras, junto a cientos de vecinos, la piscina climatizada de Campo de Criptana. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad en Castilla-La Mancha, y con independencia de la coloración política de unos y de otros, tenemos que tener el compromiso de desear lo mejor por nuestra tierra y de hacer un esfuerzo de unidad y de colaboración cada vez que se trata de hacer algo que redunde en beneficio de todos. Esta piscina es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Campo de Criptana y del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se trata de una instalación referente por sus avances tecnológicos, produce su propia energía, no utiliza productos químicos y su rentabilidad va a estar en las personas que más lo necesitan. Va dirigida a personas, a personas que no la venían exigiendo desde hace mucho tiempo, que pedían que esto fuese una realidad tanto deportiva, como social, como recreativa, como sanitaria. Asociaciones de mayores y de personas discapacitadas también podrán disfrutarla. 29 empresas han participado en su construcción, 25 de estas, de Castilla-La Mancha, lo que significa, ha dicho Barreda, que somos capaces y por eso tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Esta es tan solo una muestra de cómo han cambiado las posibilidades de nuestra región en los últimos años. Barreda también se ha referido a las políticas sociosanitarias, pilar de su gobierno que siempre busca el bienestar y la dignidad de los ciudadanos.